Muy buenos días, vamos a iniciar este segundo día de seminario con una conferencia a cargo del abogado Ricardo Lillo. Ricardo es licenciado en Censajurí, que es usted en la Universidad de Diego Portales. El año 2008 fue pasante en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ricardo en julio del año 2010 participó en la Universidad de Teguá Continental, en la Fundación Puebla de Teguá Continental, en la Sorbonne. Hace un tiempo que se viene dedicando a los temas de gestión e innovación en el ámbito de la Administración de Justicia. De hecho, desde marzo del año 2010 se desempeña en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas como abogado investigador y actualmente como coordinador del área de gestión e información. Lo que va a hacer Ricardo en 20 minutos, en un panel también como ha sido este seminario, estructurado con bloques muy singulares y muy especiales, básicamente referirse a la experiencia de CEJA que viene desarrollándose ya varios años, desde el año 2004 en adelante, en los temas del uso de tecnología de información y gestión de administración de justicia. Y para ello, básicamente va a abordar dos grandes productos, dos grandes estudios. Uno es el índice de servicios judiciales, el otro es el índice de acceso a la información judicial por Internet. ¿Qué características tienen estos índices? Ricardo nos va a contar en detalle, pero básicamente lo que se ha generado, sobre todo con el índice de acceso a la información judicial por Internet, es levantar información que es compartida, en este caso por los poderes judiciales y ministerios públicos de las instituciones de la región, información que las mismas instituciones han generado. Centro de Estudios de Justicia de las Américas ha construido una metodología de evaluación para ver cómo esa información efectivamente favorece al acceso a la justicia de los usuarios de estos servicios y al compartir esta metodología más con las propias instituciones ha permitido en el tiempo generar verdaderos incentivos regionales de mejoramiento y de rankings para que las instituciones también vayan construyendo, levantando información que permita impactar de mejor manera en el tiempo a los ciudadanos. De hecho, en este índice, Ricardo nos podrá contar, ya se han realizado siete versiones que dicen mucho respecto al comportamiento que las instituciones tienen año a año en relación a la posición relativa que van ocupando precisamente en estos trabajos. Ricardo, por favor, pasamos a la misma estructura que hemos tenido el día de ayer, Ricardo pondrá 20 minutos, les ruego, como es una conferencia única, puedan concentrar sus preguntas precisamente en lo que Ricardo nos va a contar para después tener 10 minutos de intercambio con preguntas que me lleguen y Ricardo poder abordarlas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que se levantaron temprano. Vamos a ir a pedir si pueden colocar el PowerPoint. Bueno, como hemos venido conversando desde el día de ayer, en los últimos 25 años, América Latina, la mayoría de los países de América Latina, han tenido procesos profundos de modernización y procesos de reforma a la justicia. Como ustedes saben, estos procesos de reforma, si bien comenzaron en el ámbito penal, luego han abarcado otras materias y también temas de organización y estructura misma de las instituciones del sector justicia. Uno de los hallazgos que CEJA ha obtenido del trabajo en la región, es que si bien ha habido un esfuerzo importante en materia de cambios legislativos, estos esfuerzos no han sido lo mismo o no se han reflejado necesariamente en los cambios en la práctica. Esto ha derivado en una rediscusión de los procesos de reforma, abriéndose nuevos ámbitos de reflexión y de trabajo hacia otros temas, particularmente temas de organización y de gestión institucional. En base a ello, se han incorporado distintas alternativas y herramientas, entre ellas la incorporación de herramientas tecnológicas, que es lo que les vengo a hablar. Si bien en la región hay una tendencia creciente en la utilización de tecnología, principalmente el nivel de incorporación ha sido diverso entre los distintos países. El primer desarrollo, los primeros desarrollos, hace unos 20 años, se trataban de sistemas de registro electrónico, que básicamente lo que trataban de hacer era reemplazar los libros de ingreso de los tribunales, pasarlo especialmente a planillas, por ejemplo. Estos sistemas de registro electrónico, con el tiempo, fueron derivando en lo que se ha denominado los sistemas de gestión de causa. Que con el tiempo han adquirido distintas características, distintas herramientas. Pasando primero, por ejemplo, de la posibilidad de conocer resoluciones judiciales, simplemente luego a conocer el movimiento completo de un expediente judicial, para luego ir dando nuevas herramientas, por ejemplo, a los funcionarios, a través de la incorporación de procesadores de texto, de la posibilidad de juntar documentos, de la posibilidad de tener el agendamiento de las audiencias en los países que empezaron a incorporar la oralidad. Y luego, han permitido también, por ejemplo, la incorporación de las grabaciones o los registros de lo que ocurre en estas audiencias. En menor medida, han avanzado los países en sistemas de gestión que han permitido el intercambio de documentos, tanto entre las partes, como la interoperabilidad entre las instituciones del sector de justicia. Así, por ejemplo, el CEGT en Guatemala, en Costa Rica se desarrolló el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales, en Chile el sistema de apoyo a la gestión judicial que se aplica en materia penal, el SIDLA en materia laboral, el SIDFA en materia de familia, y en fin, hay distintos ejemplos de esta evolución de los sistemas de gestión de causas. Además de estos sistemas de gestión de causas, también se han hecho importantes esfuerzos, particularmente a través del desarrollo de sistemas informáticos, para la gestión de los despachos propiamente tales. Así, por ejemplo, en Guatemala se hizo el registro electrónico de notarios, el registro electrónico de poderes, el sistema de emisión de recibos. En Costa Rica hay un sistema de gestión integrada de recursos humanos, el sistema de registro de proveedores, en fin, el registro electrónico de mandamientos, entre otros. En Chile tiene el sistema informático para el control de las cuentas corrientes de los tribunales, para el control de metas de gestión, y para las notificaciones, por ejemplo, y elaboración de oficios entre instituciones. Como vemos, entonces, la mayoría de los países de la región han avanzado y cuentan con una capacidad instalada en la incorporación de tecnología en su quehacer judicial. Es una tendencia que es más o menos uniforme, en que esta incorporación de tecnología ha tenido, por fin, mejorar la manera en que los despachos y el trabajo de los funcionarios se haga de manera más simple, más rápida, para que el producto final sea mejor. Sin embargo, hoy en día, y dado el contexto que vamos a conversar un poco más adelante, hay un nuevo desafío en poner el foco de la incorporación de las tecnologías en el acceso que tienen los ciudadanos al sistema. Cuando hablo de ciudadano, hablo de ciudadano en el sentido amplio, no necesariamente de usuarios directos del sistema. ¿Cuál es el fundamento de esto? Es justamente la legitimación de las instituciones del sistema de justicia. Ante una falta de legitimación ciudadana, corremos el riesgo de que todos los avances que se han tenido en materia de derechos humanos puedan tener retrocesos importantes, como hemos visto en algunos procesos de contrarreforma, ya, por ejemplo, en la región. Para avanzar en eso y para promover la incorporación de tecnología con esta perspectiva de ciudadanos, en el Centro de Estudios Justicia de las Américas hemos desarrollado dos indicadoras que tienen por objeto promover el uso de las tecnologías en este sentido. El índice de servicios judiciales en línea y el índice de accesibilidad de la información judicial en Internet, que es lo de que les voy a hablar ahora. Básicamente, los fundamentos de la incorporación de la tecnología con una perspectiva en el ciudadano busca eliminar algunas barreras de acceso a la justicia que podemos encontrar en distintos países, por ejemplo, los altos costos, el extremo formalismo de los procedimientos judiciales, la percepción de corrupción, la ubicación geográfica de los tribunales. Para estos fines, la utilización de tecnología puede ser tremendamente útil y, por supuesto, como les decía, con el fundamento último de lograr mayor legitimación ciudadana de las instituciones del sector. Básicamente, han sido o quienes empezaron con una perspectiva del ciudadano en la incorporación de las tecnologías no han sido necesariamente las instituciones del sector justicia. En un primer momento fueron las instituciones del sistema ejecutivo o del ejecutivo a través de lo que se llama el gobierno electrónico. El gobierno electrónico es básicamente un fenómeno que busca volver la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, entre el gobierno y otras instituciones públicas y el gobierno entre otras instituciones privadas de una manera más amistosa, conveniente, transparente y económica. ¿En qué consiste el gobierno electrónico? Para darle un pequeño ejemplo, si antiguamente algún ciudadano común y corriente como Homero Simpson quería hacer una declaración de impuestos, tenía que contratar a un señor como ese, llenar un formulario muy amplio y hacer una larga cola, ¿no? Hoy en día basta que don Homero entre a su computador y las 24 horas del día, los 7 días de la semana puede hacer su declaración de impuestos. En este sentido, el gobierno electrónico surge del comercio electrónico, la evolución que tuvo el gobierno electrónico, pasado a la prestación de servicios públicos 24 horas del día, 7 días de la semana. Lo interesante del gobierno electrónico es que lo que busca no es tanto la renovación de equipamiento tecnológico, sino una verdadera transformación del Estado y su proceso. Se refiere a la utilización de tecnologías para brindar mayor acceso a la información, para empoderar al ciudadano y fortalecer los procesos de democracia deliberativa. Una de las formas de medición más comunes del gobierno electrónico la tiene Naciones Unidas, que básicamente es la formación de estadios de evolución del gobierno electrónico, donde clasifica los distintos sitios web de las instituciones públicas de acuerdo a cuatro Estados, emergente, mejorado, transaccional y conectado. Cada uno de estos, por supuesto, tiene distintas características de los sitios web, pasando de sitios que son eminentemente unidireccionales, básicamente ventanas institucionales, a verdaderas formas de comunicación en dos vías entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Así se permite hacer trámites, ingresar denuncias, etcétera. Hasta una verdadera integración de la interacción entre las distintas instituciones públicas. Lo que se busca es la transformación del back office. Del gobierno electrónico de la injusticia es lo que se ha llamado el fenómeno de la incorporación de las tecnologías con esta perspectiva al sector justicia. Básicamente, entonces, para mejorar la relación entre la justicia y la ciudadanía, entre las distintas instituciones del sector justicia, entre las instituciones del sector justicia y otras instituciones públicas, y estas instituciones y el sector privado. Entonces, como les decía, hemos desarrollado estos dos indicadores para promover la utilización de las tecnologías con esta perspectiva. El índice de accesibilidad de la información judicial y el índice de servicios judiciales en línea. El primero de estos indicadores, el índice de accesibilidad, es básicamente una metodología de evaluación de estándares de transparencia activa. Lo que hacemos es evaluar categorías de información que son muy básicas que debieran tener a disposición dos instituciones principales del sistema de justicia, poderes judiciales y ministerios públicos. Básicamente, lo que medimos son categorías de información relativas a la publicación y actualización de sentencias, la publicación de reglamentos internos, acuerdos instructivos, la publicación de estadísticas judiciales, la publicación de agendamiento de audiencias, la publicación de agendamiento de audiencias, como les decía, la publicación de recursos físicos y materiales, temas presupuestarios, temas de salarios, antecedentes curriculares, patrimoniales, temas disciplinarios de los funcionarios relevantes, publicación de concursos y licitaciones y se evalúa el régimen de acceso, es decir, si es gratuito, no es gratuito, necesidad de un usuario, etcétera. Este indicador, entonces, estas categorías de información se evalúan tanto respecto de los sitios web de poderes judiciales como de ministerios públicos. En base a eso, acá ustedes pueden ver la evolución de los resultados que ha tenido este indicador, que ya se encuentra en su séptima versión, desde el año 2004 hasta el año 2011. Como ustedes pueden ver, los promedios de los 34 países miembros de la OEA que son los evaluados, muestran una mejoría en todas las categorías, o sea, en tanto para poderes judiciales, ministerios públicos y los resultados globales, que es el promedio entre ambos. En general, si uno ve la tendencia año a año, es positiva, como ustedes pueden ver en esta curva, salvo una pequeña baja en el año 2010 que se debe a un aumento o algunos pequeños cambios de las exigencias del indicador, por supuesto, para ir dando mayor, para promover entre las instituciones que vayan mejorando día a día entre los indicadores del índice de accesibilidad. Pero aún así, la tendencia desde el año 2004 al año 2011 ya es, se puede ver que es positiva. Para nosotros, mostrar los resultados usualmente del índice de accesibilidad, lo que hacemos es agruparlos en distintas categorías o grupos de países de acuerdo al nivel de cumplimiento con los niveles o con las categorías de información del índice de accesibilidad. Así lo clasificamos en países de cumplimiento muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. Como ustedes pueden ver, tanto los países del grupo muy alto como también los demás países de las distintas categorías, y acá ustedes ven también el grupo medio, tienen importantes avances desde el año 2004 al año 2011. Si por ejemplo se encuentra o se puede destacar el caso de Ecuador, el caso de Guatemala, el caso de Honduras, el caso de Perú, el caso de Uruguay, pero no solamente los países que se encuentran en la mitad superior de los países con niveles de cumplimiento en materia de transparencia activa, sino que ustedes pueden ver acá los países del grupo bajo y del grupo muy bajo también presentan importantes, en general, importantes avances en materia del cumplimiento de los indicadores del índice de accesibilidad. A pesar de este cumplimiento, aún vemos que hay algunas categorías de información que son particularmente importantes a la hora de rendir cuenta en la que los países encuentran oportunidades de mejora. Así, por ejemplo, en temas de la publicación del agendamiento de audiencias, en temas de la publicación de recursos físicos y materiales, en temas presupuestarios, en temas de salario y antecedentes disciplinarios y la publicación de concursos y licitaciones, aún son categorías de información que en las cuales los países encuentran oportunidades de seguir mejorando y brindando mayor información o publicando su información a través de sus sitios web. Para avanzar desde el cumplimiento de los indicadores o de los estándares de transparencia activa, hemos desarrollado un nuevo indicador que básicamente nos permita tener una evaluación con una perspectiva de sistema, con una perspectiva de conjunto de las instituciones del sector justicia, ya no evaluarlas desde compartimentos estancos. Además, promover un cambio en la relación del sistema con el ciudadano, porque obviamente lo que se puede ver en la región es que el cumplimiento de los estándares de transparencia activa no necesariamente se hace en un lenguaje ciudadano. Luego, promover un back office integrado, considerar las buenas prácticas tecnológicas que los países han ido incorporando a sus sitios web y por supuesto continuar valorando los esfuerzos que los países vienen haciendo año a año y promover a través de una metodología abierta un proceso de automejora de las instituciones. Para eso es que hemos desarrollado el índice de servicios judiciales en línea. Básicamente, lo que tratamos de hacer con este indicador es evaluar la respuesta del sistema frente a determinadas situaciones concretas. Problemas justiciables. Lo que nosotros hacemos respecto a estos problemas justiciables es evaluar el tiempo de respuesta frente a un primer contacto, el tipo de respuesta que se está entregando de acuerdo a los niveles de evolución que yo les mostraba de los estadios de conectado, emergente, transaccional y conectado, mostrar la utilidad de información y la calidad de la asistencia de las características del sitio web para solucionar los casos concretos por los cuales se está consultando y la calidad del sitio web, la incorporación de una serie de buenas prácticas tecnológicas. Eso nosotros lo hemos transformado básicamente en cuatro indicadores que se aplican a las situaciones concretas que componen este indicador. ¿Qué entendemos por estas situaciones concretas? Básicamente, desde una perspectiva amplia de acceso a la justicia, entendemos aquellos asuntos justiciables de prevalencia en la población. No partimos de las causas que han sido actualmente ingresadas al sistema, sino que lo que hacemos es consultar respecto de aquellas necesidades jurídicas insatisfechas de los ciudadanos. Básicamente, entonces, lo que hacemos es consultar sobre cuatro problemas justiciables de prevalencia en la población. Bienes y servicios defectuosos, tema de derecho al consumidor, solicitud de cobro y mantención de los hijos, temas de alimentos, el pago de salarios, temas laborales, y el cobro de dinero adeudado, pequeñas demandas de dinero. A estos cuatro, entonces, casos o problemas justiciables, lo que nosotros hacemos es aplicar este índice de servicios judiciales en línea, se le aplican los cuatro indicadores que yo les comentaba, que por supuesto están compuestos por una serie de variables y subindicadores que ustedes pueden consultar más adelante también en el informe de resultados. Estos distintos indicadores por caso nos permiten, entonces, tener un indicador final, pero además nos permite ver cómo se comporta cada país respecto de cada uno de los casos y dentro de cada uno de esos casos cómo se comporta dentro de cada uno de esos indicadores. Con esta lógica de medición tenemos, por ejemplo, los resultados que fueron evaluando, o sea, que tiene esta primera versión del índice de servicios judiciales en línea, que probablemente acá ustedes no van a poder ver mucho, pero los primeros lugares que me gustaría destacarles, en el fondo, para ver por qué son los primeros lugares y son básicamente Estados Unidos y Canadá que como ustedes pueden ver tienen niveles de cumplimiento superiores a 0,7, el indicador va de 0,1 y un poco más atrás encontramos a países como Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay, entre otros. ¿Por qué Canadá y Estados Unidos tienen mayores niveles de cumplimiento del índice de servicios judiciales en línea? Básicamente, tienen sitios web, acá les coloco algunos ejemplos, que están construidos en una lógica del ciudadano. Tienen, por ejemplo, centros de autoayuda que si uno ingresa te permite encontrar información y servicios disponibles en línea para cada uno de los problemas justiciales que puede tener un ciudadano. Por ejemplo, temas de pequeñas causas, temas de divorcio, temas de familia y niñez, luego tienen mapas georreferenciales y así. Están construidos en una lógica de brindar información y servicios al ciudadano. Y esto se refleja en los indicadores. Como ustedes pueden ver en estos gráficos, Estados Unidos, el gráfico que ustedes pueden ver a su izquierda y Canadá, tienen altos niveles de cumplimiento en los cuatro casos sobre los cuales se consulta el índice de servicios judiciales en línea. Caso 1, recercimiento por bienes defectuosos. Caso 2, alimentos. Caso 3, pequeña deuda. Caso 4, remuneraciones laborales. Además, tienen alto nivel de incorporación de buenas prácticas tecnológicas. Tienen un indicador de contenido, es decir, que la información y el contenido del sitio web propiamente tal está construido para resolver o para solucionar estos casos por los cuales se consulta en concreto. además tienen sitios que son bastante evolucionados en términos de permitir intercambio con los ciudadanos y tienen indicadores de respuesta un poco menores, pero aún así como vamos a ver en general son altos para la media regional. Fuera de estos dos países, en la región hay mayor diversidad en el tipo de respuesta que se entrega para cada uno de los casos. por ejemplo para los casos sobre resarcimiento por bienes defectuosos el caso número uno y el caso número cuatro sobre cobre y remuneraciones laborales son aquellos casos en los que se suele ver mayores niveles de cumplimiento. Esto se ve básicamente o como se puede entender básicamente porque en la mayoría de la región los países por los cuales se evalúa el cumplimiento del indicador para solucionar problemas justiciables estos problemas justiciables número uno y número cuatro son básicamente fueron los sitios web de poderes judiciales sumado a sitios web especializados para resolver estos problemas justiciables. Por ejemplo sitios web de agencias en temas de consumidor y sitios web gubernamentales muchas veces o fuera del sistema judicial que también buscan proteger los derechos de los trabajadores. Por lo tanto el promedio de estos sitios web evaluaba o sea aumentaba el promedio para estos casos en particular. En cambio los casos dos y tres son usualmente temas que en la región están tratados básicamente a través de las páginas de los tribunales de justicia que estas páginas si bien han avanzado muchísimo en el cumplimiento de los estándares de transparencia activa todavía no están pensados en una lógica de brindar soluciones a problemas justiciables. Esa es la idea. Esto se ve también en el comparativo de indicadores de los promedios de los 34 países. Por ejemplo en general en los 34 países miembros hay altos niveles de incorporación de buenas prácticas tecnológicas y muy bajos indicadores de tiempo de respuesta. Menores también indicadores de evolución de sitios web. Entonces básicamente podemos ver que si bien hay altos niveles de incorporación de buenas prácticas tecnológicas estas tecnologías no necesariamente están destinadas a brindar acceso a la justicia y a brindar soluciones a problemas justiciables más allá de la incorporación de la calidad de los sitios web. Me gustaría y con esto voy a terminar mostrarles un último hallazgo que tiene que ver con el indicador de tiempo de respuesta. Este indicador de tiempo de respuesta lo que evaluamos no es lo que me demoro en solucionar un caso ingresado al sistema sino que es el tiempo de respuesta que se demora en brindar un primer contacto del ciudadano entre las instituciones. Básicamente lo medimos completando los formularios de los sitios web o mandando un correo al correo que se indicaba preguntando cómo soluciono este caso. Como ustedes pueden ver acá el nivel de cumplimiento es bastante bajo salvo algunas excepciones y esto se ve con mayor fuerza cuando se analiza por sus indicadores. Ustedes pueden ver la columna naranja donde muchos países tienen cumplimiento de este subindicador que es un subindicador de respuesta automática. Es decir que cuando yo enviaba el correo o completaba el formulario me decían su respuesta ha sido ingresada la resolveremos a la brevedad. Sin embargo la columna celeste que es el tiempo de respuesta efectivo como ustedes pueden ver son bastante más bajos y en general hay países que tienen indicadores de respuesta automática pero no tienen cumplimiento o finalmente nunca entregan la respuesta o nunca te contestan ese correo básicamente. Entonces como algunas conclusiones vemos que hay importantes brechas entre los países que se encuentran en la parte superior del indicador básicamente Estados Unidos y Canadá que también por ejemplo el indicador de Naciones Unidas tienen altos niveles de cumplimiento de gobierno electrónico lo que se refleja también en este indicador hay altos niveles de incorporación de buenas prácticas tecnológicas sin embargo el tipo de respuesta que encontramos depende en gran medida del caso por el cual se consulte hay mayor incorporación de tecnología que contenido para brindar respuestas a problemas justiciables y por último este indicador de tiempo de respuesta que presenta un importante desafío creo para nuestros países de brindar un primer contacto al ciudadano muchas gracias muchas gracias Ricardo tenemos una pregunta que dice ¿cómo ve la experiencia en intercambio de información interinstitucional por ejemplo defensoría pública con juzgado en general ¿ver recelo para que exista confianza en este intercambio? sí en general como yo les contaba los sistemas de gestión que hemos podido ver en la región son menos los países que han logrado utilizar estos sistemas de gestión para mayor interoperabilidad entre las instituciones por supuesto hay algunas excepciones y hay algunos sistemas de gestión que permiten esta interoperabilidad particularmente que han sido incorporados a raíz de las reformas en materia penal en general más que recelo tiene que ver con la estructura tecnológica de estos sistemas de gestión muchas veces fueron sistemas informáticos que fueron incorporados y que fueron siendo transformados por los mismos departamentos de informática de las instituciones por ejemplo de los poderes judiciales que no eran compatibles con los del ministerio público entonces más que recelo yo diría que lo que existe es la necesidad de pensar la modernización de manera conjunta no de manera como un compartimento estanco entre las instituciones y eso tal vez es lo que hace más falta no habiendo más preguntas damos por terminado este primer de